La Policía Nacional informó el apresamiento de dos supuestos delincuentes en el municipio de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal. Los detenidos fueron identificados como Roberto de Jesús Toribio Robertico, de 22 años, y Johnny Jiménez, de 38, ambos residentes en el sector Villaflores, Antiguo Matadero. Según el informe del Cuerpo del Orden, ambos hombres son acusados de cometer varios robos en esa ciudad, entre ellos el de una barbería que está ubicada en la calle Doroteo Tapia, de donde sustrajeron varios artículos y dinero en efectivo. En cuanto a los prevenidos, serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.